Esperamos tenerlo más fuerte de jueves a martes de carnaval. Esperamos un fin de semana con bastante bonanza en ese carnaval. Es más que nada un pequeño taller-foro con tres temas. Manejo higiénico de los alimentos por parte de la COEPRIS. Otro tema es una conferencia de cómo tener buena inteligencia financiera dentro de los negocios. Y el otro es el recurso humano como herramienta para potenciar la competitividad. Más que nada estos eventos es un marco donde vamos a entregar 50 tablets que se lograron obtener gracias a un apoyo que se bajó del INADEM gestionado por la Cámara.